ha solicitado réplica. Ha solicitado réplica el asambleísta Diego Esparza, representante de Zamora Chinchita. Muchas gracias señora presidenta. Qué pena que en este parlamento algunos asambleístas se dediquen a decir cualquier cosa menos a plantear proyectos de ley que vayan en beneficio de las familias ecuatorianas. El pueblo que escogió a la actual legislatura nos encargó ese voto libre y democrático y con responsabilidad para trabajar y sobre todo garantizar los derechos que nos corresponde como ecuatorianos y ecuatorianas. Simplemente he pedido estos micrófonos haciendo réplica ante la intervención del asambleísta Quispe. Decirle y mirándole a los ojos, señor Quispe, usted no tiene calidad moral para reputar alguna cuestión en contra de Diego Esparza. Claro, aún le duele que este legislador joven, amazónico, nacido en Zamora Chinchipe, sea la voz de este parlamento nacional. Por ventaja, a usted ya nadie le cree, por mentiroso, por calculador y por manipulador. Lo único que debo decirle es que sea responsable con sus hijos, con su familia y con el pueblo de Zamora Chinchipe. Vaya y cancele lo que le adeuda en la Contraloría General del Estado con las glosas que están pendientes. A esto debe dedicarse, porque hoy en Zamora Chinchipe surgió una nueva generación de jóvenes honestos, capaces y dispuestos a entregar el mejor esfuerzo para garantizar los derechos de la juventud de hombres, mujeres y niños del pueblo ecuatoriano. En efecto, tuve el honor de ser el gobernador de Zamora Chinchipe por el año 2014. Y demuéstreme usted, señor Kishpe, que he enarbolado una bandera que no sea de mi partido, orgullosamente el Partido Socialista Ecuatoriano. Lo reputo para que me demuestre una sola fotografía en la que yo he levantado o he compartido alguna otra ideología. Está equivocado, señor Kishpe. Usted sí fue quien siempre condecoraba al representante del gobierno de la Revolución Ciudadana en tiempos en que era prefecto de Zamora Chinchipe. Por eso, memoria, verdad y justicia. Y ventajosamente, hoy Zamora Chinchipe lo conoce y lo tilda como mentiroso. Gracias, amor a Chinchipe, por escogerme como su legítimo representante y ser la voz de la juventud, pero de los jóvenes honestos, capaces y que no tenemos rabo de paja. Muchas gracias.